¡Suscríbete al canal! 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 Pero que no quemó todas las naves Como lo hacía en otros momentos Y creo que En un caso no está mal Que Racing juegue de esta manera Ayer No se pudo ganar Porque las dos o tres que tuvimos Que fueron muy claras Hubo una de De Bou Que queda solo en el segundo tiempo Está bien El arquero intenta cometerle falta No fue falta Pero en otro tipo de partidos Te la va a correr y se va a tirar al piso Y la va a empujar y va a tratar de meter el gol Y se vio en todo Racing ayer Como un equipo más Tranquilo Con la cabeza más puesta En lo que va a ser el partido del martes Que se juega muchas cosas Racing Porque ya ganó la primera fecha Por la Copa Libertadores Y que va a ser importante porque Racing de ganar Ya va a estar sumando seis puntos Y creo que lo mejor que puede hacer Racing Es sumar la mayor cantidad De puntos en las primeras fechas De la Copa Y más sabiendo que ahora Se vienen dos partidos local Porque se juega Dos Sin mal no me equivoco Los dos partidos que vienen De Copa Libertadores Se van a jugar acá en Argentina En la cancha de Racing El primero con Guaraní Y el segundo con Sporting Cristal Entonces creo que No está mal la idea De esa elección que tuvo Es lo que vi ayer Si Si uno habla de lo futbolístico Racing fue mejor Olimpo Lo vuelvo a decir Tuvo las chances para ganarlo Pero es la sensación Que me dejó Racing En estas dos fechas Van de fútbol argentino Usted Gavio Ojeda ¿Cómo anda? Buenas noches ¿Su pensamiento? Porque lo veo A Vence Y ya Empecé a levantar burbujas ¿Qué tal? Buenas noches Marcelo Buenas noches Luciano Y también Muy buenas noches Para todos los oyentes Yo voy a No voy a compartir mucho Con Luciano Yo creo que Racing planteó bien el partido Lo superó a Olimpo Este Pudimos observar que Los suplentes intentaron Plasmar la idea Que Coca Muchas veces intenta Plantearla con los titulares Creo que Racing intentó dominar Los centrales fueron bastante sólidos En defensa Tanto Cerro como Acevedo Que quizás no Tenemos la oportunidad De verlos muchas veces Como titulares No rindieron mal Dentro de todo Intentaron desplegar El balón Desplegaron bien Yo lo siento con Acevedo Yo lo quiero que Acevedo Le emboque al arco Porque Lo voy a interrumpir Pero ¿Sabes por qué lo interrumpo? Porque esta misma discusión La tuve con mi viejo Y al mediodía Me dice Racing, ¿qué es esto? Racing, Ananacho Podría haber ganado Coca no tiene la culpa Va, si tiene la culpa De haberlo traído a Acevedo Pero no tiene la culpa Que Acevedo Patee arriba El travesaño Como tampoco tiene la culpa Que Saja Haya hecho el error Que hizo frente a Rosario Central Que nos costó el partido Aunque todos sabemos Que Saja Es perdonable Por todos los partidos Que nos ha salvado Pero me parece Yo con Acevedo Diciendo Yo ahí no comparto Para mí Acevedo Le queda grande Ya tuvo demasiadas oportunidades En Racing Y hubo jugadores Que no han tenido Tantas chances Que los han borrado Y otro Antes Así te dejo después A vos Gaby Una cosita chiquita Es verdad Que Saja Se cometió Ese gran error El partido con Central Pero ayer también Comete en dos ocasiones El mismo error Pero yo ya creo Que el error Me parece que ahí Si viene parte del técnico De querer jugar por abajo Y a veces en el fútbol En las canchas chiquitas No seamos inusos No seamos onzos Patiemos la pelota para arriba Alto, fuerte y lejos Y te digo más Apuntemos hacia los laterales No hacia el medio Pero Racing Intenta tanto salir jugando Que te equivocás Y a veces no hay que jugar El famoso saque Si quiere ganar, ¿no? Claro, el bambino Bueno, después Sigo con lo que venía diciendo Yo creo que Los volantes ofensivos Hablamos de Romero y Nahuel Creo que también Tuvieron una muy buena presentación En lo que fue su titularidad Romero un jugador que Quizás para mí Le falta todavía un poco En cuanto a lo físico Recién llega Claro, hay que Debemos recordar también Que son jugadores Que recién llegan El crédito que tiene Romero Que tiene Nahuel Que tiene Carlos Núñez Que tiene Brian Fernández No es el mismo crédito Que hoy tiene Acevedo Así es, bueno Igual yo creo que Lo que Muchos lo matan a Acevedo Pero el Luli Agüed está Hace cuatro años Y recién El hincha Lo empieza a interpretar Como buen jugador Después de cuánto Creo que Si no me equivoco Luli Agüed llegó en 2011 Y estuvo a punto de irse Y casi lo echan Como por la puerta de atrás El hincha de Racing Estuvo parado un año Estuvo parado un año casi También tuvo una lesión Muy fuerte Y después de esa lesión Corría el riesgo Hasta se hablaba De que no se sabía Si iba a dejar De jugar a la pelota Porque no se iba a recuperar Pero Fue en ese cambio De técnico Que se fue uno Que vino otro Y no se sabía Si iba a tener la continuidad Y bueno La verdad Agüed a poquito Se fue ganando el puesto En el peor momento de Racing Cuando Racing estaba muy mal Que fue la época de Merlo Se ganó el puesto Y creo que Agüed Ha demostrado Y por algo Agüed Hoy en día Es un jugador indiscutible Y yo creo que es importantísimo La mitad de la cancha Para Racing Así es Y bueno Después creo que Lo más flojo de Racing ayer Más allá de Bueno La falta de eficacia En los delanteros Creo que fue la Presentación de Núñez ¿No? Pero También hay que darle crédito Como decía bien Marcelo De que Núñez acaba de llegar No hace Más de dos semanas A Racing Sin una pretemporada Porque En Peñarol No venía entrenando Lo correcto Pero bueno Con el tiempo Veremos que nos puede ofrecer El uruguayo ¿No? Hay que ser pacientes Creo yo Yo creo que El uruguayo Va a aportar bastante Me gustó Tuvo movimientos interesantes El Revan Fernández Lo vi muy desesperado Por convertir un gol O sea No es que fue egoísta Pero Es como que está enseguecido Tiene el arco entre ceja y ceja Creo que una vez que emboque un gol Se va a tranquilizar un poco Sí Pero eso es lo que Yo iba al principio La diferencia De como Racing Cara un torneo En cara a otro Porque En la Copa Libertadores Vimos el otro día Un Racing Que jugó En conjunto Que No No iban las individualidades Por arriba De lo que el técnico necesitaba Y el día de ayer Vimos un partido Lleno de individualidades Brian Fernández Cuando tenía la posibilidad Y el arco La cancha tampoco ayudaba Está bien o no Pero a ver Si la cancha no ayuda Tampoco los jugadores Racing No ayudaron Bowe tuvo dos Que tenía la posibilidad De tocar al medio Y buscó una Tipo el chelo delgado Y la tiró a cualquier lado Cosa que si tiene a Milito al lado Con Milito al lado No lo hace eso Entonces A eso es lo que voy Yo no es O sea Para que se entienda No es que yo estoy diciendo Que Racing toma Creo que los dos torneos Son importantes Lo dijo Coca Vino mal Oívense Pero O sea Es lo que yo noté ayer O sea Noté un equipo Totalmente diferente Lo vi más a usted Que a mi señora Este fin de semana Yo también Es peligroso eso Es peligroso Queda Y dentro de dos días Nos vemos de vuelta Uy ya esto No me gusta nada Por favor Vamos a hacer cabina separada Vense Vamos a viajar Usted va a volver Por sus propios medios Cada uno por su lado Esto es peligroso Pero Creo que Racing ¿Cómo le puedo explicar? Ganó Yo tengo la cabecita Puesto en la Copa Libertadores Capaz que no tengo La cabeza puesta En el campeonato Porque digo Racing ya salió campeón Capaz que está mal Lo que es mi pensamiento Pero también Tampoco tengo La cabeza puesta En este campeonato Porque Hablábamos con Oje Antes que empiece el programa Yo ya no sé Ni qué partido juega Ni a qué hora juega Ni quién juega Ni quién patea Ni quién no patea O sea Esto es un despelote Vamos a ser sinceros Un mamarracho más No veo la hora Que llegue dentro de cuatro años Lamentablemente Va a estar cuatro años Más viejo Pero volvemos a estar Con 20 o 22 equipos Esto es un desastre Yo no sabía A qué hora jugaban O sea Lo único que pedía Lo único que sabía Que a las cinco Jugaban los vecinos Que no ganaran Por suerte no ganaran Pero lo único que pedía Después lo demás No me importaba Había un ratito a River Ahora estamos los tres Hasta diciembre de este año Y no hay opción O sea Me decía Me decía Racing Que se corta Si no terminaría La Copa Sudamericana Libertadores Tenemos cuatro puntos Lo que hay que hacer Ahora me parece Que es recuperar El partido Que ganar El domingo En Parla En Avellaneda Y después Ganar el partido Siguiente Frente Atlético de Rafaela Creo que es Exactamente Atlético de Rafaela Ganar ese partido Y después veremos Lo voy a invitar A una tanda ¿Le parece muchachos? Cómo no Vamos a la tanda Y los acompañamos Hasta la medianoche Con mucho más Morracio Consultores Maritato Y asociados Asesoramiento contable E impositivo Avenida Corrientes 2032 Piso tercero Departamento B Capital Federal Telefax 49525437 Locura y pasión Por Racing También en Tigre Acercate a Filial Tigre Y sentí a Racing Cada vez más cerca tuyo Pizzería La Guitarrita Desde 1963 Con la mejor pizza a la piedra Ahora en el barrio de Núñez Cuba 3300 Esquina Manuela Pedraza Creada por René Pontoni Y Mario Bollé Generación tras generación Encargada de atender A sus clientes En un ambiente Estrictamente familiar Deléitese con la mejor pizza de Buenos Aires www.somosracing.com.ar Toda la información futbolística e institucional Actualizada al instante www.somosracing.com.ar Sitio oficial del hincha de Racing Ahora podés dejar tu nombre grabado en el cilindro Sumate al mural de la pasión del hincha Una nueva manera de colaborar con el club Adquirí tu lugar ahora Ingresando en locademia.racingclub.com.ar O acercate a las tiendas Locademia Los fondos recaudados Serán destinados a continuar con las obras de reformas en el estadio A cargo de su comité de gestión No te quedes afuera Racing Club El primer grande San Cabral No te muevas del dial Sigue escuchando Somos Racing Nuestros teléfonos 4243-7891-4292-3846 Seguimos con más Somos Racing Recordando que el próximo martes Se va a estar llevando a cabo el partido por la Copa Libertadores Recordando que Racing va a jugar frente a Guaraní de Paraguay Por la segunda fecha de este torneo continental En el cual Racing en su primera aparición en esta Copa Libertadores 2015 Golió 5 a 0 a Tachin en Venezuela Estamos comunicados telefónicamente con Martín Pelotín Vitali ¿No? Integrante de aquel equipo campeón del 2001 Que también jugó aquella Copa Libertadores del año 2003 ¿Qué tal Martín? Marcelo Cruz Gabio Ojeda Luciano Bense Te saludamos Te damos las muy buenas noches Y te agradecemos por el contacto ¿Eh? No ¿Cómo están ustedes? Agradecerle a ustedes Que me han llamado Y bueno Acá Mirando un poco de fútbol Martín Te queríamos preguntar ¿No? Porque el debate quedó instalado aquí en la mesa Yo recuerdo aquel equipo del 2003 Que jugó la Copa Libertadores Y afrontó también el campeonato local ¿Cómo se diagramó el trabajo previo? Bueno Yo creo que no hubo una gran diferencia En cuanto a la preparación Quizás en este tipo de torneo Es fundamental tener un plantel competitivo Y donde puedas tener variantes en todos los puertos Como para Si en algún momento hay Alguna fatiga o cansancio Poder Hacer cambios Y que no se resienta la estructura del equipo ¿Cómo te va Martín Luciano Tabla? ¿Qué tal Luciano? ¿Cómo estás? Bien, bien Martín Vos fuiste Jugador ¿No? De esa De la última Copa Libertadores Que recién había jugado Que fue la del 2003 Y que lamentablemente Quedaron afuera Sin perder un partido Porque fue algo increíble Sí, sí Hicimos Creo que salimos primero del grupo Invicto Creo que También jugando Jugando bien Y bueno Esas cosas de la Libertadora Que se definen por detalles Y bueno Quedamos eliminados Yo creo que es un detalle ¿No? Porque Que el referir De local Te haga patear de vuelta Cuando Atajaste Creo que es un detalle importante Si hubiera sido en cancha de boca Capaz que no, ¿No Martín? Y O sea Seguro que no Pero bueno Ya está Puede sonar excusas Pero yo creo que Son Ese torneo O la Libertadora Sobre todo Los detalles mínimos Los detalles mínimos Definen Sobre todo Las instancias finales ¿No? O sea No hay que dejar pasar ningún detalle Hay que estar encima en todo En todo Para mí es una La experiencia Y por lo que veo ¿No? No, no, no Todos los años La Libertadora Se define Por mínimos detalles Y Y bueno Nosotros no sé Qué quedar afuera Pero La satisfacción personal Que no sirve nada Pero Que el equipo jugó bien Y Y se fue eliminado Dignamente Uno Recuerda que el equipo ¿No? Del primer semestre del 2003 Que era dirigido por Osvaldo Ardiles Y Jugaba bien en la Copa Libertadores Y ganaba Y jugaba bien en el torneo local Y ganaba Yo recuerdo un partido con Manfia En un viernes por la noche Que La Academia gana Y Punteaba el campeonato Y también punteaba la Copa Sí Sí, no Para mí es uno de los Equipos Que Que mejor jugaba de Racing De los últimos años Teníamos Pero De vuelta Yo me hincapié En el Para mí no teníamos Un plantel largo Donde Se pudiera O sea Alternar jugador Y mantener El nivel de la estructura Del equipo Yo me acuerdo Un partido con Con San Lorenzo Que perdimos Después de jugar La Libertadores Yo jugué Y yo jugué ese partido Y nunca en mi vida Terminé tan fusilado Porque yo Tuve la suerte De jugar Todos los minutos De la Copa y del torneo Y Yo me acuerdo Ese día Muerto Muerto Una sensación Pero bueno Martín Vitali Hoy Racing Tiene Mayor cantidad De jugadores Del mismo nivel Vitali Te pregunto Por el tema De vos fuiste Compañero De El Príncipe Milito De aquel 2003 Y hoy te toca Verlo desde afuera Al Príncipe Que diferencia Nos podes contar Vos que fuiste Compañero El estilo de juego Es el mismo Lo que si Antes era una promesa Y hoy es un Es una exquisita realidad En aquel momento Mostaza siempre decía Que iba a explotar Iba a ser mejor Que el hermano Y Y cuando todavía Erraba mucho No terminaba De afianzarse Y hoy creo que Es un jugador De elite Que Que cuando él Está en campo Racing juega Eh No digo de otra manera Pero Se ve otro equipo Dentro de la cancha Antes era el hermano De Ahora es el hermano Mayor ¿No? Sí Nada Sin duda Eh Creo que Es O sea A todos los hinchas Racing es muy bueno Que Que haya venido Y en este nivel ¿No? Aparte no solo le aporta En lo futbolístico Sino En la vida diaria Del club Y también Los jóvenes jugadores Que ven en él Un ejemplo A seguir Martín Estamos dialogando Con Martín Pelotín Vitale Martín ¿Te pica el bichito? O sea Cuando lo ves a Racing Ahora en Copa Libertadores El debut de Otoyantachi Ahora el próximo martes En el cilindro De Recordar aquella Copa Libertadores Del 2003 Y decir Pucha ¿Cómo pasa el tiempo? ¿No? Hoy ¿Qué lindo sería estar? Y sí Sí Siempre Uno A pesar de que Ya no puede jugar Tiene Lindos recuerdos Pero Ahora hay otros Y lo único que nos queda a nosotros Es hacer fuerza Para que les vaya bien Y que logremos Avanzar en la Copa ¿No? Martín No pudo aguantar En la Copa Y que también se le complicó En el torneo ¿Vos cómo lo ves a este Racing De la actualidad? ¿Con un plantel corto? ¿Que se reforzó bien? ¿O que realmente Se le va a complicar? No Para mí Tiene un plantel competitivo Ha traído Refuerzos Que Que están al nivel De los que estaban Y eso genera competencia Y que los que estaban No se relajen Y yo lo veo bien Creo que Que este plantel Es En cuanto a cantidad De jugadores Y calidad Un poquito superior A aquel Pero tampoco Quiere decir Que tiene asegurada Digamos El nivel del campeonato Y el nivel de libertadores Día a día Y el esfuerzo al máximo Yo En alguna cosita Capaz que Coincido con vos Martín Y en otra Capaz que diciendo A mí Me parece que aquel equipo Del 2003 Capaz que eran menos jugadores Pero para mí Eran mejores Que los que están ahora Es mi pensamiento Yo siempre digo Que en aquel Campeonato del 2001 Y la Copa Libertadores Yo tengo como Bandera o estandarte Al mellizo Barro y Esqueloto Que yo siempre quiero Un 8 Que un mediocampista Que le hable al árbitro Que le hable Y que le hable Y muchas veces Muchos no lo valoran Valoran los que Convierten goles Y aquel momento Como vos bien mencionás Vos que la rompiste Estaba Maciel Ya no estaba Luez Por en la Libertadores Estaba Bedoya Estaba Chiche Estaba Campanuolo O sea Habían mantenido Bastante la base Pero capaz que no lo habían reforzado Que es lo que vos decís En el campeonato local Después aparece Rueda Jugando también Sí A veces es difícil O sea Yo siempre digo Los que están ahora Son mejores De los que estuvieron Es una cuestión De apoyar también A los que están Aquel equipo Jugaba muy bien El mellizo Para mí Un crack Yo tuve la oportunidad De concentrar con él Y para mí Es el jugador Que hay que tener Pero ahí No brillan Pero Pero lucen Son fundamentales Son fundamentales Manejan todo De esos detalles Están todos los detalles Y Yo creo que Pero yo Para mí No teníamos Qué sé Hoy solo veo En mi puesto Hoy tenés Tenés a Piyu Juega Gastón Díaz Tenés Yo en aquel momento No No tenías Un suplente No No Y aquí Creo que En dos o tres puestos más Pero No son excusas ¿No? Porque uno Le tocó Vivir Jugar Yo creo que ese equipo Jugaba espectacular Jugaba muy bien Y ese equipo También me encanta Me gusta Fue Un campeón Espectacular También Y Tenemos la esperanza De que en la Libertadores Puedan superar Lo que hicimos nosotros Yo recuerdo Bueno Se conservan campeones En diciembre 2001 Merlo dirige El clausura 2002 Y después cuando En la vacación De invierno Del 2002 Que pide refuerzo Mostaza Se va de Racing Finalmente ¿Se habrá ido? Porque sabía Que después En la Copa Libertadores 2003 El equipo Era corto Porque seguramente Mostaza ya quería Armar el equipo Para la Libertadores Si Yo Mirá Te voy a contar Una anécdota La primera vez Que lo cuento Yo me había Dejado el tobillo Yo jugué Mi partido Con el cartílago Y los ligamentos Roto La final de ese torneo Y tuve En la pretemporada Rehabilitando Y cuando Me agarra Mostaza Un día Me dice Tranquilo Recuperate Tranquilo No te apure Porque yo No sé si sigo Si no me traen Repuesta Refuerzos No sé si sigo Porque necesitamos Refuerzos Eso es lo que me dijo Él Estamos en el Yeraton En ese momento Y Creo que no Le trajeron Lo que Que él necesitaba O que él Creía que necesitaba Para armar Un Un equipo Para jugar Los dos torneos Y vos Como lo bien Mencionás Es lo que Lo que vos Lo resaltás Para jugar Una copa Libertadores Hace falta Tener recambios Pero hoy es cierto Lo que vos decís Capaz que del sector Izquierdo Tenemos Sagrim y Boril El sector Del hecho Pilú De Gastón Díaz Que pueda alternar Gastón Díaz En la mitad De la cancha Seguramente Tiene mayores piezas Mirándole ese punto De vista Es cierto Sí Pero tampoco Te garantizan El torneo Argentino Es Muy competitivo Y la Libertadores Bueno Es el torneo Más importante Del continente Entonces El nivel de exigencia Es el máximo También hay que tener En cuenta por él Las lesiones Suspensiones Si se puede tener Un plantel largo Y competitivo Creo que Para afrontar Todo este problema Es fundamental Bueno Martín Muchísimas gracias En otro momento Vamos a estar hablando De tu trabajo Pero Queríamos hablar Un poquito De la actualidad De Racing De esta participación De la Academia En Copa Libertadores Que nos tiene Creo que cuando Un equipo como Racing Entra poco En la Libertadores Cada vez que entra Uno le da Muchísima importancia Y se ilusiona mucho Sí Y de la manera Que entró Siendo campeón Sí Creo que Me sorprendió El resultado Porque Más allá Que es un equipo Venezolano De visitantes Y en la manera En que jugó Se vio un equipo Copero Que tenía Parecía como Que no era nuevo En el torneo Entonces Te ilusiona Y bueno Con ese nivel Creo que tenemos Chance Por lo menos De hacer De pelearla De no De no entregar nada Muchísimas gracias Martín Por este contacto Con Somos Racing Un domingo a la noche Gracias Un abrazo Y gracias a ustedes Por el recuerdo Ahí pasaba Martín Pelotín Vitali Movemos La carpeta Publicitaria Y después ya Continuamos En el segundo Tiempo De Somos Racing Estación 820 Espacio Publicitario Estación 820 La Radio Estación 820 Los miércoles Los miércoles De 20 a 22 Locos por la pesca 820 Un programa Hecho por pescadores Para pescadores Locos por la pesca 820 Solamente La verdad Del pique Locos por la pesca 820 Con Pascual Pereira Roberto Dergi Y Alejandro Pereira Por Estación 820 La Radio Los lunes A las 20 Ciclismo 820 Con la conducción De Daniel Maciero Un ratito más Todo lo que necesitamos saber Para comenzar el día De lunes a viernes A las 6 de la mañana Junto a Salvador Daquila Un ratito más Para compartir Estás escuchando Somos Racing Con Marcelo Cruz ¿A qué velocidad vas? En la avenida lo normal 80, 90 Buenos Aires, Mar del Plata Dos horas y media Así es Meduert Tranqui, 120 Si no te llevan pues 130 El auto te pide 140 160 Lo que dé Pero pensaste Que a 100 por hora Necesitas al menos 80 metros Para frenar El último año Más de 3.000 personas Murieron Debido al exceso De velocidad Por eso En la ruta también Disminuir la velocidad Salva vidas Luchemos por la vida Los martes A las 17 Las cupecitas Del turismo De carretera Llegan A estación 820 Cupecitas La leyenda Continúa Con la participación Especial De Hugo Di Santo Carlos Pérez Y Ernesto Franchi Colaboran Héctor Betles Y Luis Herrera Cupecitas La leyenda Continúa En el aire De la radio Estación 820 Fin Espacio Publicitario Nuestros teléfonos 4243 7891 4292 3846 Seguimos Aquí en el aire Estación 820 La radio Usted me decía Que es el cumpleaños De Chiquito Romero ¿Hoy? Sí De Sergio Chiquito Romero Exactamente El arquero De la selección Hasta ahora Sí es un arquero De la selección Bien Chiquito Romero Tenemos Sí Dígame A ver Sí No sé Gaby Tenemos un oyente ¿Un oyente en línea? ¿Qué tal? Buenas noches Marcelito querido ¿Cómo ando señor? ¿Bien? Todo bien Siempre escuchando Apoyando Muy bien Firme Junto al pie del pañón Sí Siempre firme Firme Bueno Ahora ¿Estás igual que anoche O más o menos? No Mucho no cambié Aparte Creo que Con lo que hablaste No sé si vos Será que decías Que tu papá Estuvieron conversando O Luciano ¿Qué te decía? Lo mismo Básicamente lo mismo Que te digo yo Sí, exactamente Lo puedes perder Porque más adelante Estos puntos te van a Te van a costar Mira Yo estaba analizando De la primera fecha River es el único grande Que pierde por la Copa Libertadores Porque ganó Racing Ganó Boca Ganó San Lorenzo ¿Sí? Sí Juegan por el campeonato Sí Sin partido con central Pero River ganó Ganó Boca Y ganó San Lorenzo Ahora River es el único equipo Que hoy empató Porque ganó Boca Empató Racing De los grandes Perdón Empató Racing Y falta mañana San Lorenzo Ahora ¿Qué diferencia hay De Boca River O San Lorenzo Que ellos están en la Copa Libertadores Como nosotros Y ellos ganan los partidos Del campeonato Y nosotros no Te digo Te digo otra cosa Estaba analizando Hoy vi un rato Jugar River y Quilme River ganando 1 a 0 Seguía atacando Le empata a Quilme River seguía atacando Le hace el segundo gol River Le empata a Quilme River sigue atacando Y yo digo ¿Por qué esa diferencia De un equipo como River Que tampoco tiene Muchas grandes estrellas ¿Y por qué ellos Juegan al fútbol Atacar Y nosotros vamos Con un equipo Medio mezquino A jugar en Allá en Olimpo Si bien Racing Para mí se mereció ganar Porque jugó un poco mejor Pero con un equipo Medio mezquino Analizo otra cosa Lo veo jugar hoy A buena noche Y el técnico de Racing Dijo que no lo quería Cuando así Anoche yo te dije Que Racing Hace falta un jugador Un enganche Porque Racing juega Para atrás Para los costados Y cuando va la pelota Para los defensores Pon un pelotazo A ver si la corre Bo O a ver si la corre El otro jugador Ahora que viene En ofensa y justicia Brian Fernández ¿Por qué jugamos de esa manera? Yo voy a jugar a otro equipo Y digo ¿Por qué nosotros No podemos jugar O similar A otro equipo? ¿Qué es lo que el técnico Ve de diferente En el juego que él hace Al juego que despliega Por ejemplo River Me gustaría que vos me contestes Anotá la pregunta Que ya vamos a estar charlando Con Diego Coca Y se lo vamos a preguntar Anotala Y el día que está Diego Coca Que vamos a hablar con él Te llamás a la radio Y se la preguntás Yo la anoto también No, no, no Yo se la pregunto Porque yo también Tengo unas cositas Para preguntarle Que no te las puedo responder Yo sigo sosteniendo Para que sigues jugando a Cebedo O sea Me vas a decir Bueno, un equipo alternativo Lástima que seleccionó a Vareiro Si no yo te digo Que lo hubiera puesto a Vareiro Y a Cerro Está bien Pero mirá O sea Hay cosas que bueno Yo como ninja Nada más Te las pregunto a vos Porque vos sos periodista Estás en Racing Estás más en el tema Sabés mejor Te enterás de cosas Que yo no me entero El jugador que está en Temporé Dinero O sea No se vino No vino de vuelta a Racing Lo cedieron Porque decía que le faltaba Bueno, que siga fogeando Se trae al Uruguayo No, no, no Pará, pará Dinero se fue A mitad del año pasado Ya con un contrato De 18 meses Está bien O sea No es que iba a volver ahora Bueno Sin cargo Perfecto Perfecto Y sin opción Ahora Se trae a estos jugadores Está bien Que yo digo Hay que esperarlo Porque son jugadores Que recién están Vinieron Y se están acoplando Como se dice Pero yo no No le veo O sea No le veo la cosa Decir bueno ¿Por qué Racing juega al mate Con un equipo Los paraguayos Que supuestamente No es un equipo Muy complicado ¿Por qué no pudo Haber puesto anoche Medio equipo titular Y medio equipo suplente? Porque contra los paraguayos El Racing el martes Si empata Está todo bien Tranquilo Tener tres puntos Que ganaste visitante Mono local Son cuatro Igual yo Miguel ahí diciendo Yo pongo los titulares Quiero ganar Asegurarme los puntitos Como decía Lucianito Le ganamos a Táchira Ganarle ahora A Guaraní el martes Y ganarle a Sporting Cristal Ya tenés nueve Y después sí Si querés ponemos Mandar un equipo alternativo A Perú O un semi titular Está bien Pero yo te digo Si vos querés ganar Yo también quiero ganar Como hablaba vos recién Con Pelotín Todos queremos ganar Yo quiero que Racing gane No quiero que Racing empate Y mucho menos que pierda Pero yo te digo Y te vuelvo a repetir ¿Por qué el técnico No plantea de otra forma? ¿Por qué el técnico Sigue poniendo A este jugador Acevedo? ¿Por qué lo sigue poniendo A Nico Sánchez Cuando ve que no le responden De ninguna manera? Porque antes de poner A Nico Sánchez Para hacer lo que hizo Ayer Yo prefiero poner al pibe En la defensa Este Al Rusito Y vos sabés que juega Con un pibe Que está Que es de Racing Que ya lo conoce Como juega El coca lo conoce A Sánchez Pero No le está respondiendo Sánchez Porque ayer Los dos Hicieron Para mí Hicieron un desastre Para mí Hicieron un desastre Si no fuera por Lolo Ayer que estaba Jugando abajo Y si no fuera por Cerro Me parece que Que no sé Si traemos un empate Ayer Aunque Aunque Este equipo Olimpo No nos atacó Mucho Pero una o dos veces Que nos atacó Fijate los errores De Sánchez Bueno Miguelito Tenemos otro oyente en línea Dale Participá por las plateas Dale Muchacho Suerte y como siempre Un abrazo grande A ver Tenemos otro oyente en línea Con quien tenemos el gusto De hablar Con David Genaro Buenas noches ¿Cómo te va David? ¿De dónde sos? De Turdera David ¿Qué te pareció Racing ayer? Estuvo flojo Lo único que me gusta Es Lolo Que a mí me parece Que está para su selección Después lo demás Lo vi flojo Y el planteo No me gustó Olimpo salió a defenderse Y era un partido ganable Totalmente Vos David Pensás No sé si Estuviste Escuchando El programa ¿Vos pensás Que es importante Que Racing Se tire para los dos Frentes Tanto la Copa Y el Torneo O vos pensás Que Racing Se está tirando más Para la Copa No se está tirando Para la Copa Pero tiene un planteo Como para pelear El campeonato Y hacer una buena Campaña Y ver en las últimas fechas Para qué estamos No hay que descuidar Una cosa o la otra Acordate que Después tenemos problemas Con los descensos Sí Sí bueno Igual Creo que Racing Por ahora Está lejos De ese Con el último torneo Conseguido Pero Es importante Que no No se tenga Yo Particularmente Pienso que Racing Se tiene la Copa La verdad Que me pareció Es un equipo Es un equipo muy Muy tranqui Muy débil Sí Yo pienso Que podemos Pelear un poquito El torneo Total Después Si se puede Ir para adelante Se va Se va Y si no Se sigue En la Copa Hay que ver La Copa Es muy difícil Tiene una zona Complicada Racing Y Hay que ver Cómo le va Pero para mí No hay que descuidar El campeonato Igual lo veo bien Al equipo Faltó mi listo Una pieza importante Bueno David Muchas gracias Por comunicarse Después Si puedes llamar Ya fuera de horario Así nos pasas El teléfono Porque me volví a anotar Tu teléfono Así recordando Que sos uno De los Que está participando Por los dos Paredes de Plata ¿Sí? Bueno Muchas gracias Muy buen programa Lo escucho siempre Muchas gracias Antes de ir a la tanda Lo voy a invitar A escuchar La palabra De Lolo ¿La tiene la de Lolo En punta? Barrero Nuestro operador Dele Escuchamos A Lolo Y después pegamos La tanda Dele Si veníamos a buscar Los tres puntos Pero nos faltó Estar un poco más Más tranquilos En los metros finales Y bueno Llevamos un punto A casa Que por ahí Esta cancha difícil Con un rival Que trabaja muy bien Pero bueno Nos vamos caliente Es por falta de conocimiento Entre algunos compañeros Equipo nuevo Un equipo suplente Salvo con dos o tres Jugadores titulares Si creo que Más allá de los nombres El equipo Planteó bien el partido Trató de hacerse bien En la pelota Y tratar de llegar Con claridad al arco No se pudo convertir Creo que fue lo único Que nos faltó Es un campeonato largo Pero un punto de seis Me imagino que No están tranquilos En ese sentido Nosotros Salimos a ganar Todos los partidos Y bueno Sabemos que No hemos iniciado bien Suerte ahora El martes Tenemos un partido Ya importante En casa Así que bueno Pensaremos en lo que viene Más allá de los nombres Boedo Herramientas eléctricas Y accesorios de alto rendimiento Avenida Boedo 1095 Capital Federal Teléfonos 4957-6741 4957-7589 E-mail Info Arroba Maquinariasboedo Punto com Punto ar Sindicato de empleados De comercio De Lomas de Zamora Esteban Echeverría Y Ezeiza Conocer tus derechos Es empezar a defenderlos Para afiliarte Y conocer los beneficios Que tu sindicato brinda Ingresa A www.seclomasdesamora.org Punto ar Sindicato de empleados De comercio De Lomas de Zamora Jorge Vence Conducción Maxi Kiosco Ana Además Venta de pasajes Hacia la costa Un lugar de paso Para vos Frente a la plaza De Banfield Maipú 87 Banfield Teléfono 4202-9107 Encendido la RALDE Es una empresa Con 25 años De trayectoria En el rubro De los repuestos Y accesorios Para el automotor Con más de 100 clientes Diarios A los cuales Respondemos personalmente Cubriendo sus necesidades Filtros, bujías Pastillas de freno Baterías Correas Y todo lo que necesitas Para tu auto Al mejor precio Comunicate con nosotros Al 45453417 Ingresando a www.encendidolarralde.com.ar O acercándote a la esquina De Crisólogo Larralde Y Galván En Urquiza Capital Federal Racing puede más Por su historia Por su gloria Por su gente Conocé y sumate A este nuevo espacio De Racing Te esperamos www.racingpuedemás.com.ar Racing volvió Ahora puede más Soy Iván Piliud No te muevas del dial Seguí escuchando Somos Racing Nuestros teléfonos 4243-7891-4292-3846 Seguimos Aquí en el live Estación 820 La radio Tenemos Un oyente en línea ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches Yo soy Iván Piyu Y yo soy Quique De San Martín ¿Cuál es? ¿Qué carajo tiene él Que yo no tengo Papá? ¿Qué hace querido? ¿Cómo andás? ¿Quique bien? ¿Qué es el Piyu Que yo no tengo hermano? Soy lindo Más lindo que él No soy tan bocón Y aparte quiero más A Racing que a él Así que ¿Qué me viene a venir ese? ¿Cómo andás Marcelito? Bien, bien ¿Usted? Estoy cargando ¿Todo tranquilo? Yo cargaste Yo estoy tranquilo Porque ¿Sabes qué pasa Marcelito? El año El año pasado Estuvimos protestando Todo el tiempo Con el técnico Con esto Con el otro Que pone a este Que pone al otro Y después terminamos Terminamos yendo A todos los verificos Hay que darle tiempo Al equipo Hay que estar tranquilo Yo pregunto una cosa A ver a vos A Luciano A todos los muchachos Yo estoy tranquilo Sí, yo también No se perdió El año pasado Que ganamos un a cero Con el de Aucci Y nos empataron Es una cancha de mierda Esa No es tan fácil Jugar ahí Es un metegol eso Es una cancha Peor que la de Argentina Juniors Es una cancha jodida Está bien Aparte con el equipo Que te presentó el técnico ¿Qué más puede esperar? ¿Qué puedes esperar Con el equipo que armó? Pero bastante bien anduvo Pero sí Yo lo veía de a poquito ¿Viste? Porque como te digo Yo ya no lo veo más Racing ya Yo no lo veo más Yo con la computadora Bueno vos me decís Estás loco Kike Sí, estoy loco Porque la verdad que Me duelen los ojos Ver a Racing a mí Me duelen los ojos Porque hoy lo vi a boca Hoy estaba viendo El partido de Temperley Hago una pregunta A ver ustedes muchachos A ver si me sacan de la duda ¿Dineno va a jugar Contra Racing? Ja, para mí sí Ojalá que no juegue Mamita Por Dios Cómo pone ese chabón Porfa Para mí sí va a jugar Cómo pone ese pibe Yo no sé por qué Lo largamos ese pibe Yo me equivoco Me equivoqué el domingo pasado Cuando dije Nahuel Me tapó la boca Nahuel Fue el mejor jugador De Racing Lo digo Porque no me achico Porque yo no me escondo Cuando digo las cosas Que me equivoco Cuando me equivoco Dije que ayer De mi boca Dije que No sé para qué trajo Nahuel Y me tapó la boca Fue el mejor jugador De Racing Ahora yo pregunto a ustedes Que lo vieron En todo el partido Cerro Uno dicen que jugó bien Otro dicen que jugó mal ¿Cómo jugó Cerro? A mí me gustó Cómo jugó Porque uno dicen Que es un perro Otro dicen que Entre el día cerrado No sé es uno Yo no sé Las páginas de Racing No sé a final No, no A mí me gustó Cerro Si vos me decís anoche A mí me gustó Loro en el fondo Sí, Loro sí Por algo no lo quiso poner Alvarado y lo puso a Loro En la mitad de la cancha Me gusta Cerro Arriba me gustó Núñez Me gustó las ganas De Brian Fernández Sí, ese también No me gustó Bow Camacho Camacho me gustó Yo se lo dije a mi hijo Camacho va a dar mucho Nahuel me gustó Camacho va a ser El 8 titular de Racing Acordate Más es lo que yo te digo Bogorí le está dando Más de lo que yo pensaba Sí, por eso Hay que darle Lo que yo te acabo Decir hace dos minutos Hay que darle tiempo al equipo Yo lo que estoy de acuerdo Con el muchacho Que habló antes De Villar Superable Que siempre lo habla primero Yo me río cuando habla Le mando saludos Que lo tomen Que lo tomen jodas Porque yo soy muy jodón Pero bueno Hay gente que por ahí No lo toman jodas Pero estoy de acuerdo con él La verdad que Puedo apuesto un poco más De jugadores Puedo apuesto un poco más Agregar un poco más No digo que pongas a Milito Pero ponelo a vos Ponelo a vos primero De entrada Ponía a Videla ¿Cuál es el problema? Olimpo no pegó No son equipos que pegan Hay que cuidar el físico Quique ¿Eh? Tienen que cuidar el físico El físico Pero es la primera fecha Marcelo Y bueno Pero empecemos a cuidar de a poquito Ahora por ejemplo ¿Cómo es? A ver recordame El domingo Al remate tenemos Con guaraní de local Bueno Sí, 21 a 15 Un equipo jodido Porque los paraguayos pegan Santander jura en guaraní Sí, ya lo vi El otro domingo 19 a 15 Con Temperley El domingo ese Con Temperley ¿Y después cómo es? Para mí Después no hay fecha De Copa Libertadores Entre semana Y Racing va a afrontar El torneo local Teniendo en cuenta Que va a jugar Con Temperley El próximo domingo Y al no haber fecha Entre semana de copa Para mí Racing va a jugar El viernes con Rafaela Porque el otro martes Tiene partido de Copa Libertadores Hay que ir a Con Perú, ¿no? No, no, no Otra vez de local Con el Sporting Cristal El 10 de marzo Y bueno ¿Y con Temperley ¿Qué pondrá este? Para mí va a poner titulares Esa es la incógnita ¿Qué va a poner? No, para mí tiene que poner titulares Porque todos queremos ganar Yo lo escuchaba Muchachos de mis superables Dicen así Yo también quiero ganar Yo también quiero ganar Yo creo que el hecho De haber perdido con Central Y haber empatado con Olimpo Lo condiciona En cierta medida Al técnico En poner titulares Para asegurarse tres puntos Además de martes a domingo Hay varios días, ¿no? Sí Claro Lo que pasa es que Muy juntos Menos mal que En esta semana No hay fecha de Copa Si no estamos liquidados Eso es lo que pasa Yo entiendo ¿Qué pasó con River? Con nosotros Yo siempre rogaba Que River jugara con Boca Porque yo sabía Que River a nosotros Nos ponía los suplentes Porque sabía Que quería sacarlo a Boca De la Copa Yo rezaba en ese momento Yo sé que ese se complica Yo sé que en ese momento Nos vamos a complicar Porque vamos a tener que Decidir una cosa Yo sé que vos Queres como yo Todos queremos lo mismo Yo creo que el hincha de Racing El 90% quiere la Copa Pero no es fácil No es fácil Es muy difícil la Copa No es fácil Ojalá que se me vaya La Boca a un lado Ojalá que la podamos ganar Dios quiera Pero no es fácil Igual que el campeonato este Tampoco es fácil Mirá Quilme como le empató a River Mirá Sarmiento Mirá Sarmiento Que se venía a comer cuatro goles Y casi le ganan a estos cornudos Que empataron sobre la hora Con un gol Con el último minuto de aliento Empataron Así que vos imaginate El campeonato este Es largo Y cualquiera le gana a cualquiera Tampoco hay que Tampoco hay que desprotegerlo Hay que estar atento Hay que tratar de poner Los jugadores que se puede Como decís vos Hay que cuidar del físico Pero bueno Hay que tratar A ver si arriesgar un poquito Porque todos queremos ganar El muchacho que habló primero También Yo quería ganar El domingo también El martes obviamente quiero ganar Y el domingo le quiero ganar a Temporla Porque la verdad Que es un equipo Que se le puede ganar fácilmente Es un equipo como dijiste vos Tenés muchos amigos de Temporla Y por eso es un equipo de la B No se lo dije La verdad es que ustedes son Un equipo de primera vez Metropolitana Digo así metido a traban A ganar un partido de 100 Pues sabés como ponen ¿No? Sabés como ponen ¿No? Sí pero podés poner ¿Sabés a quién me hace acordar Temporla Contra Banfield? Me hizo acordar Racing Contra River En el Monumental Cuando ganamos 1 a 0 Gol de Caes de cabeza Ganás 1 en 100 partidos Quique te dejo Que tenemos otra gente en línea Dale Un abrazo Y nos vemos No vemos Dale Quique Chao Chao A ver tenemos Otro gente en línea Con quien tenemos el gusto de hablar ¿Qué tal? Buenas noches Julio de San Martín ¿Cómo les va? ¿Cómo te va Julio? Bien bien Con muchas expectativas Este es un año distinto Estar jugando varias cosas No era común últimamente Para nosotros A ver Julio vos sos El que pensás Que Racing tiene que afrontar La copa sin Dejar de lado el torneo O que se tire de toda la copa Y no Yo creo que No hay que dejar de lado Totalmente el torneo Por ejemplo Cuando jugamos martes y domingos Ahora Podríamos poner los titulares Porque tenemos varios días Entre los dos En el otro partido Sí Venir de Venezuela Y poner Para que se desgaste No Ahí está perfecto Es como que hay que mediar Hay que mediar Entre un partido y otro Y ver Y ver La respuesta Esta que tiene cada jugador Como decía aquí Que hay que esperar Un poco también A los refuerzos Porque Vos No dábamos nada Y de repente Desbordó Ahora estamos viendo Este muchacho Camacho Me pareció Los partidos De los dos partidos Que lo vimos Bastante bien Nahuel recién empieza a jugar Lo único que a mí me preocupa Es Aunque no lo crean Más de local Que de visitante Porque nos está costando Bastante de local Como que Nos falta un volumen de juego Ahí de local Como para tener que salir Cuando se nos meten atrás Un enganche Algo más faltaba Como ahora que no tenemos A Centurión Y lo vimos con Central Esperemos que no Que haya sido un partido Pero también nos costó El último partido Está bien El último partido Para salir campeón Se costaba bastante Pero bueno Esperemos que el martes Nos destapemos todos Julio ¿Qué te pareció La presentación De los refuerzos? ¿Cuál te gustó más? Yo les decía Que el que más me gustó Fue el que está jugando Muy bien Y también jugó Un ratito Creo que jugó Allá en Venezuela La Camacho Me pareció Bastante Bastante buen jugador Hay otros Que le falta Me parece Como Romero Romero Tienen Por lo que están diciendo Muy buen jugador Pero me parece Que le falta un poco Más estado físico Más juego Pero el que más me gustó Fue Camacho Bueno Julito Un abrazo grande Tenemos otro oyente en línea Dale Hasta luego Hasta luego ¿Qué tal? Buenas noches Tenemos otro oyente Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamás? Alberto ¿Qué tal Alberto? ¿De dónde? De Lanús De Lanús Alberto ¿Cómo lo ves a Racing? Sí, lo ve bastante bien Sí, es como estaba diciendo Camacho Me gustó Romero También Pero bueno Son los primeros partidos También, ¿no? ¿Cómo te va Alberto? Luciano te habla Ah, ¿qué tal Luciano? Alberto ¿Se tiene que tirar Racing Para jugar la Copa? ¿O se tiene que tirar A los dos frentes? Recordando que Está este Este inconveniente Que tuvo Racing Que ayer presentó Un equipo Casi alternativo Y que le ha costado ¿No? Ganar Por más que fue mejor Pero le costó Bueno, yo calculo Que tiene que apostar Con el equipo titular Para la Copa Que es lo que Sería lo mejorcito Pero tampoco Descuidar Este En el campeonato ¿No? Este Yo calculo que está bien Lo que está haciendo Está bien Apuntando a los dos frentes Al mismo tiempo Sí, a los dos frentes Al mismo tiempo Sí Exactamente Yo pienso igual que Que Alberto Apuntar a los dos frentes Pero si me das a elegir Elijo el partido de la Copa Bueno Alberto Muchas gracias por comunicarte Participás por las plateas Dale Bueno, listo Gracias Ahí pasaba Alberto Delano Cuéntenme usted La reserva Ojeda La tiene a mano Un poquito Porque Racing jugó Ayer a la mañana Frente a Olimpo Y ganó ¿No? Así es El viernes El viernes El viernes jugó Por la segunda fecha Del torneo La reserva Dirigida por Jorge Cordon Donde Racing visitó Olimpo En el predio de teléfonos Y logró imponerse Por 2 a 0 En un encuentro Vibrante De principio a fin Los goles lo marcaron Brian Mancilla Quien acumula ya 3 tantos en 2 encuentros Disputados Una gran racha Del delantero Joven de Racing Y también Marcó Cristian Mora Una promesa Yo lo vi En el partido Con Central Una muy buena promesa Para mi Cristian Mora Juega muy bien ¿Algo que ve con el de arriba? No No, no Nada que ver O sea No tengo entendido Tengo entendido eso Pero si se que es muy desequilibrante Y parece un nene Vos lo ves en la cancha Parece un Un pibe parece Pero Como usted Claramente Como yo Un bebe Un bebe Tiene el peinado Santiago de Nahuel ¿No? Si Si Y si se lo deja un poquito más largo Es bobo Una vez fui a Bariloche Y había un Un bicho Dice que había en el agua En Abuelito Lo vi a Santiago de Nahuel Y me acuerdo de Bariloche Pero bueno No tiene nada que ver Pero bueno Bueno y para cerrar con la reserva Lotti ¿Jugó Lotti El amigo de Zamora o no? Si Jugó Jugó Hizo dupla con Mancilla ¿Quién hicieron los goles? Como te decía Brian Mancilla Que hizo El gol Ya que acumula Tres tantos en dos encuentros Y Cristian Mora Estaba perdido yo Estaba en la luna de Valencia De esta manera La academia suma Seis unidades De seis O sea Una muy buena racha En la cual no pierde Bien Marcelo Desde el Torneo pasado Hasta ante Si no mal recuerdo Ante Arsenal Desde ahí no perdió más La reserva de raza Usted me contó la reserva El amigo Ven se me contó Lo de Perú No Usted No no Queda eso Queda el viaje a Perú No me va a contar El viaje a Perú Porque Quiero ver a ver El hincha de Racing Si va a querer viajar a Perú Estaba Franquito Quiero hablar con Franquito Indeciso Como quiera usted Si no yo tengo a mano Para que la gente Pueda ver A ver si el costo Le sirve o no le sirve A ver A ver capaz que Franquito Escuche Escuche Indeciso Ahora lo saludo Escuche Pasamos a informar Que por la cuarta fecha Del torneo De Copa Libertadores Racing Le toca viajar A Lima Perú El día Marte 17 de marzo El partido Correspondiente Como bien decía A la cuarta fecha Y los pasajes Recordando que La gente que va a poder viajar Esto es atento Y tiene que anotar Los pasajeros mayores De 18 años Deberán contar Con el DNI O con el pasaporte Actualizado Si porque ya no es País limítrofe O sea Venezuela Hay un convenio especial Donde podés entrar Sin pasaporte En Perú No hay ningún convenio Todo lo que sea Chile Bolivia Paraguay Uruguay Brasil Se puede entrar Sin pasaporte Ya Perú no Pasaporte Exactamente El costo del viaje Para los socios Con cuota al día Será de 8.900 pesos Para los no socios Son 10.000 pesos Los pagos podrán ser En efectivo Que eso es Al momento de la compra Con tarjeta No vamos a decir la marca Pero es La empresa que Aparece Con tarjeta En la camiseta de arras Exactamente Seis cuotas sin interés Con una tarjeta De igual manera Que yo recién mencionaba Que la que tiene El escudito del club Esa tarjeta Se reintegra El 20% O sea Vos compras Y te devuelven O sea El necesito Va a salir Un poquito más barato O con cualquier Otro tipo de tarjeta Tres cuotas sin interés O seis cuotas Con un 10% De recargo Recordando que esto es Por parte del departamento Del hincha ¿Qué incluye? Incluye Pasaje y de vuelta Estaría en un hotel Entrada Al encuentro Y traslado Y el traslado A la cancha O sea que Vos llegás No tenés que preocuparte Por nada Seguramente Incluirá el traslado Del aeropuerto Al hotel Exactamente Recordando que Si es un hotel Al aeropuerto Cuando vayas a irse Claro Porque si es un hotel Que es cerca Al centro Del Lima Perú Que estamos hablando De la ciudad De Miraflores O las ciudades O el departamento Salmiguel Que son lo más Cercano a lo que sería La parte céntrica Hay que viajar Hacia el Callao Que es donde está La cancha Esporting Cristal ¿Cómo anda indeciso? ¿Cómo les va muchachos? ¿Todo bien? Bien ¿Escuchó al guía de turismo? Sí, ¿no? Sí, perfecto De primera Una manteca Como dice el bambino, ¿no? No la tenía La información Sí, lo que pasa Que No, no, no No agregue Como es que dice Lo que abunda No daña No cuente mucho Porque se va a enterrar solo No, no, no Bueno, pero yo estuve Conozco Perú Porque estuve Un par de meses allá No, no No va a aclarar por qué estuvo Usted sigue, indeciso Está bien Otro día Hacemos la historia de vida De Benze Y le contamos al público Por dónde fueron sus pasos Al red ¿Usted sabe por qué Este fue Benze En diciembre del 2007 De Somos Racing? Claro Se fue a Perú Se fue a Perú Y después volvió a Somos Racing Un par de añitos Claro Pero volvió Volvió, volvió Lo que más extrañaba era Racing Y a nosotros Sí Obviamente, obviamente Lo que pasa es que cuando yo volví Recién me integré al programa Al año y medio Después que volví Hubo un pequeño coqueteo Un chichoneo Por mail mandaba ¿Cómo anda la gente? Somos Racing Bueno, pero cuéntenme Franquito ¿Cómo está el plantel? El plantel bien El plantel A ver Vamos a repasar un poquito Lo que fue el cronograma Del equipo De Diego Coca Después de Del partido Del sábado Por la noche Que terminó empatado Sin goles Como bien lo comentaban Y lo analizaban Ustedes durante El programa Los estaba escuchando Después del partido El plantel Se volvió al hotel En donde concentraba En donde se alojó En Bahía Blanca Pasó la noche allá En el hotel En la plaza Por la mañana Los que no jugaron Estamos hablando De Ibañez Alvarado Campi Y Videla Los que no tuvieron Minutos en el partido Frente a Olimpo Hicieron un trabajo Especial en el gimnasio Y aquellos que sí Participaron Del empate Cero a cero En Bahía Blanca Hicieron algunos Movimientos Regenerativos Todo En una suerte De salón De usos múltiples Que tiene El hotel En la plaza De Bahía Blanca Después almorzaron Y alrededor De las dos de la tarde Ya emprendieron El vuelo Hacia Buenos Aires Pasadita Las cuatro de la tarde Ya estaban Aquí En Buenos Aires Llegaron a Aeroparque Cada uno Para sus casas Y mañana Ya sí Volverán a entrenarse Todos juntos Porque recordemos Que quedó Una parte del grupo Aquí Los que no concentraron Milito Algunos lesionados Como Grimi Como Castillón En fin El resto del grupo Que no viajó Hoy a Blanca Se quedó aquí En Avellaneda Así que mañana Volverán sí A entrenar Todos juntos A usted también Lo veo más a usted Y a Benzi Que es mi señora Y con el temita De la copa Nos estamos viendo Ya Tres veces Cada quince días Seguro Ya conozco Si se peina Si no se peina Si se baña No se baña No estábamos acostumbrados Ahora Nos tenemos que acostumbrar Ya esto es demasiado No, demasiado El martes juega Racing 21 a 15 Transmisión de Somos Racing Desde las 21 Y hasta las 24 Si usted tiene que arriesgar Un equipo ¿Qué equipo arriesga? Hoy por hoy Un arquero Es obvio No tenemos nada Por supuesto Porque no hubo práctica De fútbol Porque Racing Se entrenó hoy Como les decía Por separado El grupo Los que viajaron Los que no viajaron aquí Y obviamente Que no hubo práctica De fútbol Mañana si Pero su intuición De periodista De Racing La intuición Me parece que es Bastante sencilla De lucidar Y es que El equipo va a ser El mismo Que enfrentó A Deportivo Táchira En Venezuela Con Saja en el arco Con Piyud Lolo Cabral y Boboril En la línea de fondo Porque Grimi Todavía me dicen No llega Para el partido De este martes Quizás sí Pero ¿Qué tiene en el dedo? Para ser frente a Temperley ¿Qué tiene en el dedo? ¿Indeciso? ¿Cómo? ¿Qué tiene en el dedo? Grimi se cortó El dedo bordo Del pie izquierdo Pero Maradona jugó En Italia 90 No puede jugar Grimi Yo no sé exactamente Cómo será Le ato el dedo Se lo Le pongo cinta Y lo infiltro Y que juegue El tema El tema es Que lo suturaron Y no sé De cuánto demanda La curación Del dedo Del corte Y si corre el riesgo De volver a abrirse O no A mí Me contaron Que hasta hace Uno o dos días Todavía le dolía mucho Cuando corría Me parece que pasa Más por el riesgo De que se vuelva a abrir Esa herida Y tener que demandar Mayor tiempo de recuperación Que otra cosa Por eso decimos Que Para el martes Casi imposible Que llegue Grimi Habrá que ver mañana Que es lo que pasa En el entrenamiento Por eso Para mí Va a jugar Boboril Yo no lo digo Porque Grimi Sea Roberto Carlos Si no lo digo Como para ir alternando Los minutos Para que descanse Boboril también Si Y los primeros partidos Los había jugado Grimi Seguramente En cuanto Grimi Esté en condiciones Tendrá una seguidilla De mínimo Tres partidos seguidos Porque Con la lesión Ya tuvo descanso ¿Mitad de cancha? Mitad de cancha Acuña Yo creo que Marcos Acuña Va a volver a jugar Por la derecha Me había olvidado De Acuña 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 Ya típico Y de memoria Doble 5 Que utiliza Diego Coca Y Camacho Por izquierda Para mí Me parece que Washington Camacho El uruguayo Se ganó un lugar Esfuerzos Que tuvo Racing Para este torneo Es el que más rápido Se asentó Y el que mejor rendimiento Ha tenido Coincidiendo Con uno de los oyentes Que habló recién Me parece que fue Lo mejorcito Camacho De los refuerzos Que llegaron a Racing Hasta el momento Y arriba la dupla Y arriba la dupla Pichud Pichud Lo tengo a Pichud En la cabeza No sé Porque lo habían nombrado antes Milito y Bou Milito y Bou Milito y Bou Los dos delanteros Para mí Ese va a ser El equipo Para el martes Frente a Guaraní Por la noche En el cilindro El mismo Que presentó en Venezuela Y que goleó 5 a 0 Deportivo Tachi ¿Se sabe el árbitro? El árbitro No lo tengo aquí a mano Por lo general Sabemos que maneja muy bien La información Canevari Canevari Sé que es chileno Toda la terna arbitral Que es una terna chilena Ahora la verdad No recuerdo el nombre Obviamente va a ser La primera vez que arbitre A la academia O sea, chileno fue el que nos arbitró Julio Bascuñán En Venezuela Sí El que arbitró Tachira Racing Era chileno también Ahora sería otra dupla chilena Me parece que es otra dupla chilena A menos que me esté confundiendo Con la de Tachira Ojalá dice que no Yo escuché por ahí Que la terna arbitral Va a ser de Desde Uruguay Uruguayos 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 Entonces mandé fruta Perfecto No, mandó fruta Yo como no estaba interiorizado Me parecía otra vez chilena No, no, sí Pero no fue por inventar Me confundí con la anterior Entonces Estaba perdido Ineciso Cuénteme cómo está Castillón Fraquito Me contó lo de Grimi Pero no me contó lo de Castillón Castillón tiene un esguince En el pie izquierdo Viene evolucionando bien Pero ya Si no me equivoco Hace unas dos o tres semanas Que se está recuperando Yo creo que También para el partido Del próximo fin de semana Frente a Temperley Domingo primero de marzo Me parece que va a estar A disposición ya del entrenador Claro está que Castillón No está considerado Dentro de los titulares Para Coca Y yo supongo que Para ese partido Frente a Temperley Como también lo decían ustedes Y lo analizaban recién El técnico se va a ver Obligado a poner Lo mejor que tenga en cancha Porque necesita sumar De a tres en el torneo No puede seguir Dejando pasar oportunidades Para salir victorioso Usted lo dijo recién Que Castillón Perdió terreno Curiosamente Yo no No quiero caer Pero Lo tengo que decir Porque tenemos que ser objetivos El nivel de Acevedo No es bueno El nivel de Castillón Tampoco Quedaron en su momento Libre en Racing Y ahora retornaron Pero no pueden Asentarse O sea A mí me da que pensar Que en su momento Si Miguel Mico Lo dejó libre Por algo era ¿No? Sí Y a ver Cuando analizamos A Castillón también Hay que analizar La variable De que la verdad Es que no ha jugado Mucho en su puesto Castillón Pero bueno Camacho no jugó mucho Pero ya se metió Rápidamente en el equipo Pero Camacho es volante Pero no importa El jugador Cuando juega Tiene que ganarse La posibilidad que tiene La tiene que aprovechar Franco Sí Eso es verdad Coincidimos Es como usted Lo llaman de radio La red Y se vaya a hacer Vestuario No sé De boca Y si le tiembla la boca Lo van a echar No no Y está claro que Si Castillón No tiene mayores oportunidades Jugando delantero Que su puesto natural Por algo será Porque el que lo ve Todos los días Se toca Y porque ve Que los otros delanteros Que tienen Están mejor Y por eso quizá Lo utiliza De volante por derecha En las veces Que lo ha utilizado Que para mí No lo ha hecho Muy mal No fue un desastre Castillón De hecho Yo he sentido Que ha tenido Algunos partidos buenos Cuando volante por derecha Pero no es su posición natural Y está claro Que no termina de rendir Lo de Acevedo Es otra historia Lo de Acevedo Es su puesto natural Es el lugar En donde jugó Todo el torneo Cuando ascendió Con defensa y justicia Y donde fue figura Y en Racing Teniendo muchas más oportunidades Que Castillón Y encima en su puesto natural Nunca terminó de rendir Bueno Franquito ¿Alguna cosita más? Nada Decir que mañana Como decíamos Volverá a entrenar Todo el grupo junto Por la mañana A puertas cerradas En Avellaneda Y ya conoceremos La lista de concentrados Para el partido Del martes Por la noche En el cilindro Por la segunda fecha De la Copa Libertadores Frente a Guaraní Entonces mañana Mañana entrena Racing Mañana entrenan Por la mañana En Avellaneda Como siempre Seguramente en la cancha auxiliar Coca va a hacer fútbol Va a probar A puertas cerradas A puertas cerradas A puertas cerradas Y se va a conocer La lista de concentrados Para el martes Un abrazo grande Franquito Abrazo para ustedes Pasaba Franquito Cuéntenme usted Las entradas Vamos con el expendio De entradas Entonces Para el encuentro Del martes A las 21.15 En Tehuaraní Será de la siguiente manera En las boleterías Del estadio Presidente Perón Continuarán El día de mañana Lunes Desde las 11 Hasta las 17 horas Y continuarán En el día martes Que será el día de partido Se venden entradas A todos los sectores Tanto generales Como plateas Desde la sede capital En Villa del Parque También continuarán El día lunes De 11 a 17 Se venden también Entradas de todos los sectores Tanto generales Como plateas Y en la tienda La Academia de la Valle 1650 También continuarán El día de mañana Lunes De 11 a 17 No será así El día martes Y se venden solo Plateas de los sectores A, B, D y E Y ya acabamos ¿Tiene los precios A mano o no hay? No, no los tengo En las manos Si me dan dos minutos Sí, como después Yo le voy a dar Una manito Para que me cuente Un poquito Los precios De las entradas Porque algunos me dijeron Que eran saladitos Los precios Pero había pack Había pack Para tres partidos Tengo amigos Que los han ido a comprar Y se aseguraron ya Un lugarcito Dicen bueno Ya que está Compramos el abono Hasta diciembre Y metemos el pack Para los tres partidos Iniciales en Copa Y bueno Ya que estamos hablando De Guaraní ¿Querés repasar Más o menos Cómo va en el fútbol paraguayo? Dele, dígame Aparte que juega Santander Aparte de que juega Santander Bueno, igual lo íbamos a nombrar Ya que bastamos con esto Guaraní ascendió la Copa Libertadores Tercero en el último torneo Paraguayo Con 41 unidades A solo 4 puntos del primero O sea que estuvo ahí no más Sus dos goleadores Son también los dos del certamen Tanto el paraguayo Fernando Fernández Que marcó 18 goles En 20 partidos Y Santander justamente Que marcó 11 goles En 20 partidos O sea es una dupla Bastante peligrosa Se podría decir Tanto así como Milito y Bou No sé si tienen la jerarquía Que tiene quizás Milito Con la trayectoria Que tuvo el príncipe ¿No? Pero sería lindo analizar A ver cómo vendrían Estos dos delanteros En el cilindro de Avellaneda Si me lo está diciendo Ojeda Que 2x3 se da una vueltita Por Paraguay Y conoce muchísimo El fútbol paraguayo Ya empiezo a Y es más A tener más miedo Y es más Hay un jugador De apellido Mendoza Que juega en Guaraní Que en la semana Salió a hablar De este Racing Y dijo que no le da miedo Racing Y que no es gran cosa El equipo Diego Coca Le voy a contar Yo lo voy a ganar de mano Bueno, platea A Socio 500 pesos Invitados 800 Menor socio 220 Menor invitado 320 Socio bodas de oro 150 Para el sector B Que donde estamos nosotros Están las cabinas Socio 350 Invitado 600 Menor socio 150 Menor invitado 250 Socio vitalillos Y bodas de oro 150 La platea D Que está arriba De la platea A Que donde está el mástil Socio 250 Invitado 480 Menor socio 150 Menor invitado 250 Socio vitalillos Y bodas de oro 150 La platea C Que es la Esta es para la Copa Libertadores Invitado 480 Socio y bodas de oro 150 Esta platea C Es la que sorteamos nosotros En el programa Hoy dos ganadores Para ver Racing Temperley El próximo día domingo La platea E Socio 200 Invitados 350 Menor socio 120 Menor invitado 220 Socio y vitalillos Boda de oro 150 La general Puerta 14 12 18 Socio 150 Menor socio 100 Menor invitado mayor 250 Invitado menor 150 Así es Saladito eh Bastante saladito Una general 150 Pero asesinos Carnet quiere ir a la general 150 Bueno pero pasa que se cobra Diferentes porque es un torneo Internacional Todos pagan Y todos tienen que pagar ¿Le parece bien si nos vamos Despidiendo? Pero falta el sorteo Ah falta el sorteo Bien indeciso ¿Tendrá el bolillero preparado El amigo Barrero? Si calculo Siempre tiene el bolillero preparado ¿Usted preparó los papelitos? Si ya tengo todos los papelitos Recordando que participan Miguel de Villa Insuperable Vamos a hacer el sorteo Bueno Directamente Bueno 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 Sortea Haga el sorteo A ver si está el bolillero Vamos A ver el primero Saque Alberto Delanús Alberto Delanús Tiene dos Plateita para ver Temple Racing En el cilindro Vamos al otro sorteo David de Turdera David de Turdera Hoy le tocó al sur En algún momento le ha tocado A San Martín Hoy le tocó a Sí es verdad Es verdad Recordando a David Que nos está escuchando Y también Alberto Que nos vamos a estar comunicando Ramal Roca le tocó hoy Hoy sí Le tocó Ramal Roca Sí porque siempre Si no es capital San Martín O a veces pasa con Gustavo También de Tenemos a Gustavo también de Turdera Así que David se suma A competir con San Martín Porque ya tenemos Duplas Duplas Así que me dijo David de Turdera Y Alberto Delanús Y Alberto Delanús Así que le recordamos Si nos están escuchando Que nos vamos a estar comunicando En la semana Y ya concordamos Para que El día domingo A la 19 y 15 Si mal no me equivoco Estén en la cancha Para ya ver Antes 19 y 15 empieza el partido 18 empieza la transmisión Donde somos Racing Tipo 5 que estén Obviamente Pero yo digo 19 y 15 En sentido configurado Por el partido Para que disfruten Lo que va a ser el partido Nos vamos Despidiéndolo Despido Un placer tenerlo Vino acompañado Con su hermanita Me dijo que quiere jugar Al fútbol En Racing Así es El sueño de ella Es jugar en el cilindro Nada que ver Con las muñecas Y todo lo demás ¿Quiere jugar al fútbol? ¿A dónde? Bien fuerte En Silo En Racing En Racing ¿Cómo se llama? Guadalupe Guadalupe quiere jugar En Racing La 10 Bueno Recordando que Toda las La casi La gran mayoría De la mujer En la familia De Ojeda Sin faltar respeto Le gusta jugar a la pelota Y Ojeda Es entrenador Y Ojeda Es entrenador Director técnico De equipo femenino Exacto El único Mano en la familia Aplauda Barrero Aplauda Aplauda Dele Aplauda A ver El único Mano en la familia Creo que habré sido yo No Usted es el más vivo de todos Nos vamos despidiendo Un placer tenerlo Gaby Que entrevista Todos los partidos A los hinchas Los despido Vense Un placer Estar Otro Otro domingo Acá con Con vos Y también con Con Gaby Y bueno Y nos Volvo Vamos a Reencontrarnos El día martes Otra vez Dentro de dos días Para lo que va a ser El segundo partido Por Copa Libertadores de Racing Nos despedimos Nos estaremos Reencontrando Como bien mencionaba Lucianito vence El próximo martes Aquí en Estación 820 La radio A partir de las 21 Comienza la transmisión 21 a 15 El partido Después el próximo domingo Anote A las 18 Larga la transmis Y es que Finalmente se confirma El horario Que 19.15 Juegan Racing En el cilindro Y a las 23 Vendremos rapidito Desde el cilindro Aquí A los estudios Estación 820 La radio Que están ubicados En Lomas de Zamora Para hacer Este programa Que solemos Realizar Todos los domingos De 23 a 24 Para hablar De lo que más queremos De nuestro querido Y amado Racing Que tenga una linda semana Chau Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!